¡Uno fuera! ¡Una de destellos! ¡Ya te vi! ¡Vine otra vez! ¡Ahí va un lado de destellos! ¡Sí, qué demonios! ¡Más bajas! ¡Cerca, humo! ¡Ellos! ¡Muerzo! ¡Bien cerrado! ¡Sin disparos! ¡Boom, shakalaka! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Vilarrusa! ¡Final del túnel! ¡No! ¡Más bajas! ¡Más bajas! ¡Más bajas! ¡Oh, que la muerte! ¡Yay! ¡No, no, no! ¡Vale, sirvano, Jokers! ¡Bum, Chocolata! ¡Vale, para la próxima! ¡Lope! ¡Señor, el recluto burlón es un ignorante, pero tiene huevos y contenerlos es suficiente! ¡Señoras, rompan filas! ¡Señor, sí, señor! ¡No quedes! ¡Se llama Experiencia! ¡Afuera! ¡Auncomi! ¡Aterrón todas las municiones! ¡Aterrón todas las municiones! ¡Bájense! ¡Bájense! ¡Victoria! Una de las mejores tradiciones de nuestra coalición. ¡Hoy nos hicieron sentir orgullosos! ¡Síganse, rato! ¡Viva! ¡Viva! Tenemos el toque I got a touchdown Touchdown I got a touchdown Touchdown Mami tengo el touchdown Touchdown Yo tengo el toque Por eso quieren de mi sound I got a touchdown They wanna take me down Scary faces move around I'm selling squares and getting punks I'm off the ground Ando burlao Rapper pussies Tengo un uzi Mejor tírate pa'n lao Tengo una triple queo Pa' tu chica regalao Le doy de pulmán to' lao Después voy desubicao Mami mejor coge el bendy Que yo ando mareado Ella tiene un Louis V en piel Con el lobo bordao Ando con un Gucci Gucci Mil y pico me ha costao Mil y pico y viaje a Francia Con la mami de pecao Ella viste todo negro Vestido bien ajustao Puma me lazo un paquete Y hoy no tengo na' pensao Puma suede por to' lao Exclusivo la acabao Ando con un alemán Y no se donde a despertar La niña era blanquita Desperté y me dijo Wait Dice que tenemos el toque Cada vez que pulso play I got a touch down Touch down I got a touch down Touch down Mami tengo el touch down Touch down Tenemos el toque Por eso quieren nuestro sound I got a touch down Touch down I got a touch down Touch down Mami tengo el touch down Touch down Tenemos el toque Por eso quieren nuestro sound La bolsa yo lo li, al barí claro volví Les gustan los G's, a las perras con UB No soy Luis Mee, pero me dan Pompi Oji, hey, pero dime Bumbi Nobody can fuck with me, I got bitches in my crib Putty como Cardi B, me chupan como Bacardi A la delga de mi tic, ya pueden irse de aquí Que ya viene la poli, seguro por mí Por nada me preocupo, mira como los desnujo Aquí ya no hay cubo, hay puro li, puro sugo Mami, me dicen en lugar, dicen, ven y gritan puro If you wanna have a problem, 45, I'ma pull up I'ma pull up, ya estás muerto Tú no vendes ni un concierto Tengo el toque, fuma esto Estamos en Top Live todo el día muestro I got a touchdown, touchdown, I got a touchdown Touchdown, mami, tengo el touchdown Touchdown, tenemos el toque Por eso quieren nuestro sound I got a touchdown, touchdown I got a touchdown, touchdown Mami, tengo el touchdown Touchdown, tenemos el toque Por eso quieren nuestro sound